Aplausos Cientos de personas se hicieron presentes para apoyar a los adultos mayores que se encuentran internados en el hogar de ancianos Monseñor Delfín. En total fueron 300 personas las que corrieron para colaborar con la causa y también de paso aprovechar y hacer deporte. Los organizadores reconocen que esperaban el apoyo del público, aunque no de la manera en que se dio, donde a falta de cuatro días para la competencia ya no habían inscripciones. Al saber que es una carruera en beneficio del hogar, enmarcada dentro de la semana al adulto mayor, la gente tiene una muy buena respuesta con la carruera. Desde mediados de la semana ya teníamos el cupo lleno, no teníamos inscripciones, eso da una muy buena aceptación de parte de la población deportiva para con la carruera. Estamos muy felices por la acogida que dieron tantas personas, 300 personas que se inscribieron, para nosotros es un gran éxito y una gran emoción de verdad en este momento. En el plano competitivo el primer lugar fue para el experimentado Juan Ramón Fallas, quien completó los 8 kilómetros de competencia con un tiempo de 27 minutos y 59 segundos. Para Fallas fue gratificante este triunfo principalmente por venir saliendo de una lesión. En la rama femenina el triunfo fue para Evelyn Varela, ella paró el crono en 38 minutos y 13 segundos, suficientes para derrotar por menos de un minuto a Carolina Elizondo, quien llegó en segundo lugar con 39 minutos y 29 segundos. La ruta es muy bonita, de hecho yo la hice el año pasado y hemos estado haciendo los entrenamientos, primero dudé que la podía ganar, pero tampoco dudé de mis capacidades y de los entrenamientos que he realizado con el equipo de Gastazuelas, que es en el equipo que estoy, y gracias a ellos también porque han sido parte de mi apoyo y mi esposo y mi familia por supuesto, en primer lugar y Dios que no lo podemos dejar de último jamás. Además otros ganadores fueron Ingrid Alvarado en la categoría veterano A femenino, en veteranos B femenino la ganadora fue Iria Padilla. Marcela Elizondo se dejó el triunfo en la categoría juvenil femenino, mientras que en veteranos A y B masculino los ganadores fueron Giovanni Ureña y Sergio Zúñiga. Por su parte Andrés Carvajal ganó en juvenil masculino.